No me digan que no, no me digan que no, porque yo sé que todo el mundo le quiere hacer un gran diseño a ese vehículo Y todo el mundo quiere un Corvette C6, le quiere hacer un diseño de policía, que obviamente, y la gente no lo pide normal Tal vez no lo saquen precisamente con tumbaburros como lo sacaron con otro vehículo, que es el único que le puede poner tumbaburros Tal vez no como ese, pero realmente, ojalá, que por lo menos cuando lo saquen humildemente, yo considero que es un gran auto ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les soy Jordan Quesada y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer El día de hoy chicos, nos toca a los autos más pedidos por ustedes, la comunidad de Car Parking Multiplayer El día de hoy chicos, otra vez esto, así que realmente la mayoría sabe cómo funciona esto de lo más pedido Pero por alguien que no sabe ahorita te voy a explicar, pero antes de comenzar con este video, te invito a que si no te has suscrito al canal Suscríbete, activa la campanita para que te llenes de muchas más notificaciones de YouTube ¿Ok? ¿Ya te suscribiste crack? Perfecto Les recuerdo cómo funciona esto, en la descripción del video, están las redes sociales de Tassimov Uno de los desarrolladores de Car Parking Multiplayer, que se dedica a desarrollar varios vehículos y todos los vehículos dentro del juego Y también las redes de Unser Games, que es la empresa desarrolladora de Car Parking Multiplayer ¿Ok? Para que se los vayan a pedir a ellos dos, se los piden en inglés preferiblemente Le dicen, quiero este auto, por favor ¿Ok? Luego de verlo todo el video y la razón por la cual se pide todo esto ¿Ok? Recuerden que en la descripción está Así que, dando a entender esto y dando a entender todo realmente cómo funciona Para los nuevos y para los que ya saben Bueno, vamos a arrancar ¿Ok? Lo primero, y vamos a arrancar con el primero de la noche Y es que también quiero aclararles que se viene un auto bonus ¿Qué me refiero con un auto bonus? Un auto que nadie espera que todo el mundo quiera ¿Ok? Así que por eso es lo debo Vamos a comenzar con la primera Nissan NP300 Un vehículo que se pide muchísimo en Car Parking Multiplayer Un vehículo que desarrolladamente estaría excelente De verdad, yo me imagino una NP300 dentro de Car Parking Multiplayer Hay muchos modelos de NP300 No solo este modelo que estoy enseñando Hay modelos de cajón de madera Con modelos un poquito más bajas No solo exactamente este mismo modelo Pero realmente una Nissan NP300 Realmente cualquier modelo que sea Dentro de Car Parking Multiplayer Para mí vendría excelente O sea, yo me imagino Que el auto que vemos casi diariamente Es este tipo de vehículos Que realmente son unos carrazos 4x4 Y realmente logramos verlo día a día Y nos enamoramos de sus vehículos Verlo en Car Parking Multiplayer La verdad, para mí estaría excelente Yo me imagino poder disfrutar De esa enorme vista en Car Parking Multiplayer Y poder decir ¡Wow! Ese vehículo que tanto me gustaba Y que tanto pedía la comunidad Tanto se ve Por fin lo tenemos dentro del juego Y uno de ellos es el Nissan NP300 Sí, la Nissan NP300, señores Es un vehículo que actualmente La comunidad te está pidiendo Muchísimo, muchísimo, muchísimo De hecho, se va a venir en un juego nuevo De uno de los desarrolladores de Car Parking Multiplayer ¿No? Que se llama Next in Taxolider De hecho, se va a sacar en un tiempo Pero ni siquiera se empieza a sacar actualmente Y en Car Parking, pues Hay que pedirla Para que se logre sacar Mi crack Porque realmente es un auto Que por todo mundo Que todo, todo mundo Incluyéndome Quiero dentro de Car Parking Pero yo me imagino Manejando la NP300 Un 4x4 más Ya no solo la Hilux Sino una NP300 Bien hermosa Bien bella ¡Uf! Dentro de Car Parking ¡Ah, señores! Me encantaría la verdad Así que ya saben Si quieren este vehículo Vayan a pedirse la Tassimov Y a Allsar Games Por favor, ¿ok? Así que continuamos Con el siguiente Y es que la siguiente Es esta, caballeros El siguiente es este El siguiente El Corvette C6 Un Corvette Que realmente Lo pusieron mucho En las historias De Allsar Games Mucho, mucho Muchas veces Y todo mundo dijo Viene Corvette C6 La vez pasada Dentro de la colección Y ahí todo mundo Empezó a especular Y que no sé qué Que ya Ahí todo mundo Empezó a sacar Propias conclusiones Ya todo mundo Empezaron a decir ¡Ah, ves! O sea, tanto Ya todo mundo Estaba desesperado Por estos vehículos Y obviamente Obviamente Este auto Tantas pistas Que nos dieron Tanto que se mostró Dentro de las historias De Allsar Games Que para el final No se sacó Pero realmente Para que lo logren sacar Y tal vez Ya lo tengan En una lista Ahí preparado Hay que pedirlo mucho Como es el Corvette C6 La verdad A mí me encantaría Dentro de cada parte Poder ver Este Corvette Es un auto Que realmente Todos quisimos Y todos queremos De entrego O sea, no me nieguen Señores Que realmente Todos queremos Ese vehículo No me lo nieguen Porque realmente La gran mayoría Luego de que Allsar Games Lo puso en sus historias Todo el mundo Se nombró El C6 Todo el mundo Dijo Quiero C6 Y todo el mundo Incluyéndome Porque todos Ya se pedía Pero luego de que Lo pusieron Como en cuatro veces Dos ocasiones Tres ocasiones Dentro de las historias De Allsar Games Ahí todo el mundo Empezó a pedirlo Empezó a pedirlo Empezó a pedirlo Y ya todo el mundo Quería que se iba a venir Dentro de esta actuación Pero lamentablemente No se vino Bueno Tenemos que hacer lo posible Para que posiblemente O tratar de que se venga Ya sea para esta actuación O para la verdad Que se venga Pero que se venga pronto Porque es un auto Que toda Toda La comunidad pide Ya sacaron Muchos vehículos Que la comunidad Pedía Como la Jeep Cherokee El CVJ Etcétera Ahora Nos toca pedir esto Señores Y eso La verdad Están 10 de 10 Como por ejemplo Este C4 C6 Yo les digo A mí Yo siendo sincero Señores A mí lo personal Me encantaría Que agregaran Un C4 C6 Dentro de Dark Parking Ya que solo Nos ilusionaron Siento yo Con las veces Que lo pusieron Dentro de las historias Del Star Games Y todo el mundo Se quedó con las ganas De que saliera el vehículo Bueno Nosotros tenemos que Pedírselos a los desarrolladores De Dark Parking Para que esa ilusión Se convierta En algo real Dentro del juego Porque Si señores Seamos sinceros Es algo que todo el mundo Está antojado De tener dentro del juego Y todo el mundo Del diseño de Falcon Que se hicieron ahí Desde Dark Parking Remasterizado Realmente Nada más imagínate Crack Ahí todo el mundo Le va a hacer Un diseño de Falcon El vehículo Dígame No No me digan Que no No me digan Que no Porque yo sé Que todo el mundo Le quiera hacer Un gran diseño A ese vehículo Y todo el mundo Quiere un Corbex C6 Dentro de Car Parking Multiplayer Todos Incluyéndome Todos Todos Señores Todos Son Todos Y esto La verdad Vendría Excelente Así que Ya saben Si quieren El vehículo Lo pidan A los desarrolladores De Dark Parking Multiplayer Atención Por favor Ok Continuamos Con el siguiente Y es que El siguiente Es este Señores Como no Como no Ford Explore Señores La Ford Diosito Santo Es un vehículo Que actualmente Dentro de Dark Parking Multiplayer Yo considero Que se pide Muchísimo Es un vehículo Que dentro Del juego Actualmente Considero Demasiado O sea Que la comunidad Pide a gritos O sea La comunidad Lo pide Pero usa Gritos Es gritos 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 Es un vehículo Que yo creí Que si iba a haber Dentro de esta actualización Pero no se vino Se vieron varios Como la Jeep Cherokee El 720S El SJ Etcétera Pero este Este Aún queda Entre los autos Más pedidos De Dark Parking Multiplayer Este vehículo Este precisamente Aún queda Entre esos Grandes autos Que queremos Dentro de Dark Parking Multiplayer Si Aún queda Este vehículo Esta Ford Explorer Dentro de Dark Parking Multiplayer Por sacar Aún queda Por sacar Dentro del juego Y obviamente Si les digo Que es uno de los autos Muy 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 Demasiados Pedidos Señores Demasiado Cuando les digo Demasiado Es demasiado Yo en lo personal Me imagino Teniendo este vehículo Dentro de Dark Parking Multiplayer Todo el mundo Le quiere hacer Un diseño De policía Y obviamente Y la gente No lo pide Normal Tal vez No lo saquen Precisamente Con tumbaburros Como lo sacaron Con otro vehículo Que es el único Que le puede poner Tombaburros Tal vez No como ese Pero realmente Ojalá Que por lo menos Que lo saquen Humildemente Yo considero Que es un gran auto Y si lo sacan La verdad Yo estaría fascinado Con que lo saquen Dentro de Dark Parking La verdad Este vehículo Me encantaría En lo personal Considero que Es uno de los vehículos Que se tiene que sacar Dentro del grupo ¿Por qué? Porque es uno de los vehículos Que pide a gritos La comunidad Así que ya sabes Si quieres este vehículo Pídese la Tassimov Y a los Arganes Por favor ¿Ok? Así que continuamos Con el siguiente Cracks Para que vean El siguiente Es este ¿Ok? Corvette Si Corvette C8 El Corvette Y el famoso Corvette C8 Diosito El famoso Corvette C8 Eh Dios O sea Este vehículo Se ha pedido Muchísimo Mucho 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 Demasiado O sea Cuando le digo Mucho Es demasiado ¿Por qué? Porque realmente Este vehículo Tiene tiempos Años Pidiéndose Dentro de Car Parking Al igual que La Jeep Cherokee Es uno de los autos Que considero Que es súper Megamente viejo Que piden Dentro del grupo Es un vehículo Que actualmente Se pide Durante mucho O sea Lo piden Es a gritos Mi crey O sea La gente Quiere este vehículo Dentro de Car Parking Es un vehículo Loco Como les digo Se tiene Pidiendo Desde el mismo Tiempo Que la Jeep Cherokee No lograron sacar La Jeep Cherokee Ok Ahora Queremos Que este vehículo Salga Dentro de Car Parking A ver si algún día Lo logran sacar Ya que realmente Este vehículo Se lleva pidiendo Durante mucho Demasiado Tiempo O sea Cuando les digo Que es demasiado Es demasiado No es poco Es demasiado Tiempo Dentro de Car Parking Que se llega pidiendo Y yo me imagino Yo me imagino Ya tener Un Corvette Más Al menos Que no lo saquen El C6 Y si llegan A sacar El C6 También Pero realmente Un Corvette Ya me imagino También un Corvette Y es un C8 Señora Es casi Más Prácticamente Más moderno De la marca Prácticamente Es casi Uno de los más modernos Y es el que todo Más moderno Quiere entrego Pero los desarrolladores Aún no lo han robado Y obviamente Nosotros tenemos Que pedírselo Por favor Tienen que ir A pedírselo Tienen que ir A pedírselo Los desarrolladores Todos los días No ahorita No mañana Todos los días Crack Hasta el día Que se logre sacar Vieron la Jepchero Que les dije Pídanselo Todos los días Y se sacó Se sacó Ahora hagamos Lo mismo Con estos otros vehículos Ok Entonces se lo piden A Tassimo Y Ulster Games Por favor Vamos a jugar Siguientes Cracks El siguiente Es este Por supuesto Señores Como no El Ferrari Ferrari F40 Wow Es un Ferrari Que yo Siendo fanático De Ferrari Considerándome Fanático Es poco Super Megamente Fanático De Ferrari Considero Que debería Estar en la próxima Es un vehículo Que los desarrolladores Deberían de agregar En lo personal Como para ayer Ya que esto Aparte que no solo Yo lo considero La comunidad Entera También lo considera Y lo viven pidiendo Mucho Muchísimo 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 Lo viven diciendo Le viven diciendo A los desarrolladores Que se saque El vehículo Y en lo personal Estoy de acuerdo Con la comunidad Que se saque Dentro de Car Park Y multiplar Este vehículo Estoy 100% De acuerdo Con que Se cargue Se saque Realmente Se cargue Ese vehículo Dentro de los archivos Del juego Para poder tenerlo En alguna actualización Y ojalá Sea pronto Pero señores A mi me encantaría Tener este Ferrari F40 Ferrari Obviamente Este clásico Ya que sacaron Un Mercedes clásico Es hora de que Lleguen y saquen Otro Ferrari clásico Hay dos Ferraris Bueno tres en realidad Pero señores Es hora de que Ya venga otro Ferrari Ya es hora Que venga Otro Ferrari Pero un Ferrari De calidad Algo Espectacular Y obviamente Lo es Es Ferrari F40 De verdad señores Wow Wow A mi me encantaría Así que tienen que pedirse La Tassimov Y a Oizar Games Por favor Para que logren sacar Este vehículo De verdad Yo siendo fanático De Ferrari Me encantaría 100% Este vehículo Dentro de Carpath Ok Vamos con la siguiente Y la última Que es el auto Bonus Que les avise yo Y les dije Que este iba a ser El auto bonus ¿Por qué bonus? La Hummer H1 ¿Por qué bonus? Porque los desarrolladores No han sacado Este vehículo Porque no sé O sea No sabemos en realidad La realidad Del por qué No se ha sacado Este vehículo Dentro de Carpath Y hasta el día de hoy La comunidad Lo sigue pidiendo Mucho Y lo queremos Es el vehículo bonus Que yo les llamo Que ya lo tienen listo Prácticamente Ahí lo tienen Entre los archivos Del Bob Hace más de un año ¿Por qué no Simplemente lo ponen Y lo colocan Y lo agregan Vieron muchos Ay es que puede que Extrañan Mi crack Eso no lo creo No lo creo Porque realmente Ya el vehículo Eso hace más de un año O sea Si hubiera estado Andaba Roll Ya se hubiera arreglado Porque el vehículo Lo tienen visto Más de un año O sea Ya, ya, ya Traten de sacar Esa Homera H1 Porque exclusivamente ¿Para qué lo hicieron? ¿Y para qué le mostraron? ¿Y para qué? Se sacaron el tiempo En sacarla Y en mostrarla Cuando realmente No la habían enseñado Ni la iban a sacar En car parking municipal El auto exclusivo Y los desarrolladores Pero para qué un auto exclusivo Si la comunidad No lo va a poder Obviamente obtener Sáquenlo de una manera Más exclusiva De cierta manera Con una manera nueva Que todo el mundo No lo pueda obtener Y todo chido ¿Me entienden? O algunas misiones Que completar O algo difícil Que hacer Para poderlo detener Así como algo Especial Y limitado ¿Me entienden? Pero que realmente Saquen este vehículo Dentro de car parking municipal Que realmente Logren sacarlo Porque sinceramente Señores Sinceramente En lo personal Lo quiero 100% Lo quiero De verdad De verdad Que lo quiero Entonces Van y le piden Todos estos vehículos A los desarrolladores Para que algún día Dentro de car parking municipal Se logren sacar Todos estos vehículos Que logramos ver El día de hoy Nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Dostante Recuerda dejar De suscribirse Activar la campanita Y compartir el video Por quien tú más quieras De hacer Mi punto de Facebook O hasta Discord Telegram O donde tú más quieras Les voy a dejar un video por aquí Reaccionando A los diseños De mis seguidores Ve a verlo 100% Recomendado ¿Ok? Vamos chicos Les deseo lo mejor a todos Excelente noche Día A la hora de subir Este video Y recuerden Si los prueben ¿Por qué tú no? Bye